¡Feliz noche Venezuela! Hoy es martes 16 de abril de 2024 y esto es Fiesta de Ganadores. Sí, Fiesta de Ganadores por aquí por nuestro canal de YouTube, Fiesta de Ganadores. Reciban el saludo siempre cordial de Erick Rodríguez en la edición y montaje, DJ Juan, Juan Miguel Bello, está en la musicalización, mi nombre es Johnny Rodríguez. Aquí está toda la información de una vez, un día antes, adelantada para mañana miércoles. Entonces, aquí está toda, loto activo, granjita, guachar activo y triple chance en línea. Por cierto, hoy martes, le indicamos el 6 y la rana en el loto activo. Salió a las 12, el 6 y la rana. Salió a las 6 de la tarde, el 6 y la rana. Dos veces en el loto activo, el 6 y la rana. Le le indicamos clarita, anote para mañana miércoles el loto activo. El 0-0, la ballena, el 0-0, la ballena, el 0-0, la ballena, el 0-0, la ballena, el 0-0, la ballena. El 5, el león, 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 el 5, el león. El 22, el camello, el 22, el camello, el 23, el camello, el 23, el camello, el 23, el camello, el 23, el camello. Y el 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla. A esta hora hay dos parejitos para mañana A esta hora hay dos parejitos para mañana Para el loto activo Y son el 22 y el 32 El 22 y el 32 El 22 el camello y el 32 la ardilla Parejito, parejito para mañana miércoles Pendiente, muy pendiente Igual, mañana uno fuerte para el loto Tripleta y polla, ya usted sabe 0412-1348604 En lo que respecta a nuestro canal de YouTube Es sencillito Acá en la parte derecha dice suscribirse Es gratis Suscríbase gratis a nuestro canal de YouTube O suscríbase a nuestro canal de YouTube De nuestro canal de YouTube porque es gratis Suscríbase a nuestro canal de YouTube porque es gratis Y dele a la campanita Dele a la campanita para que recibas Las notificaciones Rápido De primera mano Cada vez que hay un contenido nuevo Una información nueva Algo de interés Que publiquemos por acá A usted le va a llegar la notificación Para que usted no se pierda nada Y esté al tanto Al momento Al momento Le llega la notificación De primera mano Va a recibir toda nuestra información Así que vamos a suscribirse Suscríbase Suscribirse 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 Y dele a la campanita Dele a la campanita En la parte izquierda hay una manito con un dedo pulgar hacia arriba ¿Le gusta el contenido? Bueno vamos a marcar esa manito con ese dedo pulgar hacia arriba Si le gusta el contenido Vamos a marcar esa manito con ese dedo pulgar hacia arriba Me gusta Me gusta Me gusta En la parte central dice Compartir Usted puede compartir este contenido con todas sus amistades Y le va a enviar información de interés de primera mano útil provechosa Así que vamos a compartir, 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 compartir y compartir Para que toda nuestra gente reciba toda la información Y no se quede fuera de la movida Y también por cierto Ahí usted puede dejar su comentario Claro Escriba su nombre De que parte nos sigue Y deje su comentario Y le estamos prestando bastante atención A toda esa maravillosa gente que nos escribe Bueno de Venezuela y fuera de Venezuela Granita Vamos a tomar notas para la granita El 00 la ballena El 00 la ballena El 00 la ballena El 00 la ballena El 16 el 18 El 16 el 18 El 16 el 18 El 16 el 18 El 32 el 22 El 32 la ardilla 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 Y el 36 la culebra, 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 el 36 la culebra Pero de esos cuatro animalitos, igual, hay dos parejitos, 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 parejitos Hay dos bien parejitos y con fuerza para mañana, para la granjita Y son el 32 la ardilla, igual que en el loto, el 32 la ardilla, igual que en el loto Y el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, así que tome nota, el 0-0 la ballena y el 32 la ardilla El 0-0 la ballena y el 32 la ardilla, el 0-0 la ballena y el 32 la ardilla Parejito, parejito, con mayor fuerza para la granjita Igual pendiente con toda nuestra explosión, uno fuerte, la tripleta, la polla, todo, todo, todo Guacharo activo, 41-47-56-64, 41-47-56-64, 41-47-56-64 para el guacharo activo De esos cuatro, uno solito para el guacharo activo Así que usted puede recibir, uno fuerte para el loto, uno fuerte para la granja, uno fuerte para el guacharo Tripleta, polla, todo clarito como te gusta a ti Anótate, 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4, 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4, para la sucesión Bueno, muy bien, buenísimo lo mejor de ayer Ayer les indicamos para el triple chance 5-6-5-9-9-4 5-6-5-9-9-4, 5-6-5-9-9-4, 5-6-5-9-9-4, 5-6-5-9-9-4 Eran los terminales de ahí, que le indicamos, se lo indicamos hoy, hoy martes Se lo indicamos hoy martes, 5-6-5-9-9-4 se lo indicamos hoy martes Y el triple del 59 era el 3-5-9 y el 8-5-9 Recuerden que son tres terminales, y de cada terminal sacamos dos triples Bueno, los triples del 59 eran el 3-5-9 y el 8-5-9 Triple chance A y B Salió en el B 8-5-9-8-5-9-8-5-9 ¡Derechito! Y el triple chance Qué bueno que toda mi gente se llenó Triple derechito Triple derechito Esto, bueno, la proporción es grandísima Bastante, pero bastante, bastante Una proporción altísima Así que vamos a tomar notas para mañana miércoles 5-6, lo vamos a repetir 9-4, lo vamos a repetir Y ahora vamos a ver, el otro es el 82 Entonces, 5-6-9-4, que son los dos que repetimos Vamos a repetir Y el 82 5-6-9-4 y 8-2 5-6-9-4 y 8-2 5-6-9-4 y 8-2 Triple chance A y B 1 de la tarde Allí tienes los terminales Allí tienes los terminales Anótate para los triples 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Para decir Todo Uno fuerte para el otro Uno fuerte para la granita Uno fuerte para el guacho Tripletas, polla Y pendiente con los triples Ahí tienes los terminales Que son 5-6-8-2-9-4 Triple chance A y B Todo Pero todo Con mucha fe para usted Muy agradecido Por la atención dispensada Salud Y suerte para todos